Estamos aquí, este, bueno ya sabes, en el lugar más cercano, cerca de la cazonga, o la hija de la casa, porque estos dos están como, wow, bonitos, bonitos los dibujos, y bacanos, y son los más hermosos del mundo, oh, en serio, los más bacanos del mundo. Me encantan los dibujos, que siempre los he hecho, y son bacanos, una hermosura de dibujos, sí, lástima que no he hecho, ni pío, ni siquiera, ni nada, mira, son bacanos de estos dos, y, ¿Y su suerca o qué? Bonitos estos dos, o sea, bueno, ya saben, estos dos son como, bueno, un mistrick y su amigo, su amigo, su amigo, sí, amigo, y su parcero. Aquí tiene este, sí, la luna, igual, pero, este se contagió, ya saben, de una babosa rara, la babosa malvada. De estas babosas malvada, ninguna le ha echado la culpa a la otra, en serio, y, lo que sabemos es que, a esta babosa malvada, le encanta chupar, bueno, esto fue, información, chao.